Mesones, putla de guerrero, aún recuerda Gilberto Un hombre bueno y sincero, que pronto sería médico De familia campesina, silba, bravo, diabo, lento Él llegó a ver a sus padres, sin saber que le esperaba El día de la independencia, nunca se nos va a olvidar A Gilberto y sus amigos, se les dio por festejar Enojados policías, los quisieron arrestar Gilberto dio resistencia, lo hirieron de gravedad Don Gilberto de inmediato, se lo llevó a la ciudad Aunque el tiempo ya ha pasado, de tu trágico final En mesones te recuerdan, como un hombre bueno y leal Tu familia y tus amigos, siempre te recordarán Pero todo sería inútil, el final llegaba allá 17 de septiembre sería su viaje final En la clínica reforma, no lo pudieron salvar Nueve meses el palacio, lo tomó el pueblo enojado Cesaron al presidente, ya culpables se arrestaron Año del noventa y nueve, quedaste muy bien grabado Joven universitario, el pueblo ya no es igual Tus amigos te querían, fuiste ejemplo de amistad Tu familia te recuerdan, nunca te van a olvidar